Música Traigo esta sanduguita para mi morenita Porque me gusta mami como mueves la cinturita Traigo esta sanduguita para todas las nenas Yo la quiero mirarte aquí moviendo las caderas Tumba que tumba, tumba que tumba, tumba con esa sanduga Tumba que tumba, tumba que tumba, tumba con esa rumba Tumba que tumba, tumba que tumba, tumba con esa rumba Tumba que tumba, tumba que tumba, tumba con esa rumba Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!